Seguinos en Twitter, arroba ICO Medios 1220. Esto es ICOs del Rojo Radio, por AM1220, ICO Medios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. ICOs del Rojo Radio, aupician este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Tolche Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. De eso se enjarra para Caute, con Viento en contra, camina de la línea a la línea, el arquero Lozada y penal para Independiente. Otra vez Caute. Desde la pena máxima para el rival, se viene Caute Lucho. Final para Independiente, la hora de Herrera, ocho minutos, ¡Caute gol! Sí, siempre Caute gol, siempre Caute gol. ¡Gol! ¡Gol! De rojo Caute, fuerte al medio, fuerte al medio, nueve minutos, se rompe el cero, en la tarde lluviosa de Avellaneda, el penal, la bendición, Caute, Caute gol, infalible, Independiente 1, Belgrano 0. Y así abrimos, una nueva semana en Ecos del Rojo, ¿por qué? Por el grito de gol, por la victoria de Independiente. Los primeros tres puntos del equipo de Avellaneda, del Rojo de Avellaneda, de local, tardó en llegar, pero al fin ha estado aquí, Independiente pudo volver a sumar de a tres, pudo sumar de a tres de local, y la semana se arranca diferente. Tanto en lo anímico, para los jugadores, para los hinchas, para el socio, como para todo lo que ha sucedido en la semana anterior. Con un cambio de aire, una renovación pareciera ser en lo que se vio en el terreno de juego, ahí estuvimos con Ecos del Rojo, en la cabina número 8 del Estadio Libertadores de América, en una tarde lluviosa, bastante fresca, pero con un calor tremendo que salía del Libertadores de América, porque Independiente, Independiente jugó bien. Independiente mereció ganar, Independiente ganó, que era lo importante. Hablábamos mucho en la previa de cómo se iba a ganar, que tenía que ganar de la manera que sea. Bueno, fue jugando bien, increíble, no sé si decir increíblemente, fue trabajado, estoy seguro, por Ricardo Zielinski, donde creo que por fin él pudo ver lo que intentaba demostrar, que era que los jugadores eran capaces de meter, de luchar, y hasta de ser precisos, porque así lo fue, Independiente en todo el partido, ganó 2 a 0, pero creo que hasta pudo haber ganado por más de 2 goles de diferencia, sí, cosas críticas siempre hay, como lo venimos haciendo, que también obviamente las vamos a decir, corregir definiciones, liquidar el partido antes, me parece algo muy importante, cuando tu rival, no quiero decir que no te lastima, alguna que otra intervención de Rey, algún otro remate que se fue por arriba, afortunadamente para nosotros, pero quizás otros rivales, como quizás lo fue Instituto, como lo fue Defensa y Justicia, no te perdonan como te perdonó Belgrano, y no llegás a liquidarlo, bueno, aquí Independiente, sí, a los 44 llegó a liquidarlo con el segundo penal de Cauteluccio, pero me parece que esas algunas cuestiones que seguramente Zielinski más que nosotros ya debe tener principalmente en cuenta, pero es algo que empezó a caminar, creo yo, que empezó a caminar, que se empezó a mover, que realmente, es lo que, el hincha que iba a la cancha, el hincha que se acercó masivamente a Libertadores América en un día domingo, frío, con lluvia, le demostró al equipo, además de lo que es toda la colecta, de lo que venimos hablando en la previa del día domingo, lo que venimos hablando desde el viernes con el inicio de la colecta y demás, terminó siendo una muy buena semana para Independiente, y creo que hace rato no decíamos esto, por eso se arranca una semana diferente, ya se arranca una semana pensando en el próximo rival, que en este caso será Argentino Junior día sábado, pero vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a analizar lo que fue esta victoria, muy buena victoria de Independiente 2 a 0 sobre Belgrano de Córdoba, recuerden suscribirse, acompañarnos con su me gusta en la transmisión, estamos de vuelta en Ecos del Rojo, de vuelta vuelve el programa a nuestro canal principal, así que felices también de esto, todo redondito pareciera que va saliendo, y obviamente muy felices la compañía de ustedes que ya van dejando sus comentarios, que ya nos vamos a leer a todos y a cada uno aquí en Ecos del Rojo, oficialmente abrimos la mesa a mi izquierda, ¿cómo anda? Guido Colunga, un placer, buenas noches. Señores, ¿cómo les va? El saludo para todos ustedes, contento Julio, contento, el equipo volvió a ganar luego de 12 fechas de mucho tiempo, ganó después de más de 3 meses, 92 días pasaron exactamente desde la última victoria frente a Talleres en Córdoba, y volvió a ganar como local después de 6 meses, 6 meses y 7 fechas pasaron para que Independiente vuelva a ganar como local, que es un detalle no menor, la última victoria como local había sido el año pasado, el campeonato pasado, la última fecha, la anteúltima fecha mejor dicho, frente a Banfield por 1 a 0, también en el medio podrán decir, no se jugó, estuvo el Mundial, perfecto, pero Independiente pasaron 7 fechas como local para que consiga recién su primera victoria. Y así lo mereció el día de ayer, ¿cómo anda Marcos? Un placer a mi derecha, ganó Independiente. ¿Cómo andás Julio y cómo andan nuestros oyentes? Y sí, ganó Independiente, ganó bien, mereció ganar como dijeron, se notó el trabajo, también se nota que... Se notó la mano, ¿no? Sí, se nota también que también hay algunas cosas para mejorar, como nombraste la definición, el partido en el primer tiempo ya se podían haber metido dos o tres goles, llegó mucho más Independiente que Belgrano, hay cosas para corregir, pero por lo menos se sabe que este es el camino, también encontrándole una posición que ya había jugado ahí Barcia, que es algo que sirve bastante, también había rendido contra Barracas, me acuerdo que jugó de cuatro, jugó excelente, y bueno, es algo que le pasa a Independiente, es que hay que mejorar la defensa, y ya que por lo menos los laterales estén cubiertos... Hubo un orden. Ayer estuvo ordenado Independiente, los centrales no pasaron sobresaltos, a mí me gustó mucho cómo lo contuvieron a Vegetti, tanto Barreto como Baez, siempre encima, nunca le dejaron darse vuelta, no cabeceó Vegetti, muchachos, que es novedad eso en el área. Es uno de los goleadores del campeonato. Sí, señor. Sí, está segundo. Bien, no es un número menor para la cantidad de fechas que vemos que son 14. Creo que tiene ocho goles, si no me equivoco. Sí, y realmente no tuvo chances claras, por lo menos ahora que recuerde a la pasada, estuvimos ahí, no tuvo una chance, uy, se lo perdió Vegetti, uy, qué pelotas a Correy, no recuerdo, y obviamente es mérito eso. En el segundo tiempo nada, al primer tiempo tengo algún que otro recoveco de alguna chance, pero aislada. En sí, el ataque de Verano fue casi nulo, la verdad. Bueno, y esto, muchachos, termina redondeando lo que decíamos. No solo la victoria, que estábamos en la etapa, creo que por lo que va el campeonato, por todo el contexto que viene viviendo futbolístico y extrafutbolístico independiente, que tenía que ganar como sea. Y pasó más allá de la barrera del como sea, porque como decía, fue el inmersor de la victoria, Marcos. No sé si compartís. Sí, sí, comparto. Y hay un dato que vamos a hablar luego, que es de cómo llegan los goles de Independiente, sea porque dos goles fueron en contra en todo el torneo, ¿no? Fueron muchos de penal, menos de jugadas, pero en este partido se notó de que Independiente llegó. De hecho, los dos penales, para que tengan un penal, tenés que llegar al área. Y Independiente, este partido pudo llegar bastante, y bastante más que su rival, por algo suena bastante lógico lo que voy a decir, pero es algo que no pasa en los otros partidos, tenés que llegar y no te tiene que llegar el otro equipo. Capaz que en otro partido llegabas, pero te llegaba el otro equipo y terminabas perdiendo, como nombrabas con Instituto. Al principio se llegó mucho. Me acuerdo de un penal que le hacen a Ayrton Costa también, otro penal, que Independiente estaba atacando, estaba atacando, estaba atacando, pero después atrás, ¿qué pasó? Sí, siempre daba esa sensación, que empezaba, por lo menos actitudinalmente, con ganas de llegar, inclinando la cancha Independiente los primeros 5 o 10 minutos, donde decías, bueno, te empezabas a emocionar y decías, vamos a ver un buen partido Independiente por este arranque. Con defensa también, que los primeros 5 minutos fue una masacre. Y siempre le terminás quedando. Con defensa, claro, hasta los primeros 5 o 6 minutos. Hasta el error de Kevin López, que es contraataque y gol. Bueno, ayer, sin ir más lejos, pasó algo parecido. No en tanta medida como dicen ustedes, pero los primeros 15 minutos fueron excelentes a mi gusto. Luego el partido se aplacó, pero se aplacó para ambos. Ninguno de los dos llegaba, los dos eran imprecisos. Muchachos, yo veía, Belgrano está cuarto. No demostró nada Belgrano, muchachos. Con qué poquito haces mucho. Igual hay partidos que demostró Belgrano. Bueno, en la de ayer no, por ejemplo. En la de ayer nada. Es muy importante que no dejaron jugar a Vegetti, porque Vegetti casi todos los partidos mete goles. Más de la mitad de los partidos. Sí, y Vegetti se tuvo que mover. Se tuvo que mover porque estuvo aproximadamente 15 minutos en su posición natural, que es melodear el área, bien de 9. Estuvo que salir del área porque no tenía contacto con el balón. Y ahí creo que está el rendimiento que decíamos de la defensa independiente, que es lo que siempre estuvo más flojo. Se nos pasó algo por alto. Feliz día, muchachos. Hoy día primero de mayo. Así que feliz día para Marcos y para todos. Obviamente, imagino todas las personas que están en el chat que ahí nos mandaron feliz día y me hicieron recordar porque está bien, es de noche, ya ha pasado casi todo el día, pero sigue siendo 22 horas 10 minutos primero de mayo. Así que extendido el feliz día para nuestros compañeros de Cos del Rojo y obviamente para todos nuestros oyentes que están acompañándonos. Dicho esto, quiero saber qué opina la gente. Por eso vamos a empezar a ser partícipes de las personas que están en el chat a través de nuestro canal de YouTube, Cos del Rojo, sin antes decirle que, recuerden, 12 de mayo, sorteo de la camiseta independiente que están viendo a la derecha. Aunque no vos no creas, a la derecha, en el aire tenés a la camiseta de independiente. Sí, sí, mirala, mirala que ahí está. 11 39 27 14 14. Mandan un mensaje de WhatsApp a ese número de WhatsApp con su nombre, apellido, últimos tres números del DNI, la camiseta que está al lado de Marcos, a la derecha de Marcos, van a poder ganársela la roja. Ya sorteamos la alternativa, la blanca, ya se fue la primera y el 12 de mayo, en exactamente 12 días, se va a ir esta camiseta. Día viernes en el programa en vivo, a esta misma hora, a las 22 horas, con Seba Saico, Dani Martínez, Diego Rico, van a estar en ese momento en el sorteo, así que se pueden ganar la camiseta de independiente. A ver lo que dice la gente, decía eso, quiero empezar a interactuar con el hincha independiente, quiero saber cómo ustedes, como Jorge, como Julio, como Alfiez, como Cristian, observaron el partido, qué conclusión pueden sacar. A ver, Guillermo Fernández nos dice, el mejor ayer fue Barcia, y después me gustó Ortiz, Palabáez y Barreto. Algo que quizás hace un par de semanas, par de partidos, pensamos impensado en estos nombres. Imposible. Sobre todo los agrocentrales, muchachos, sobre todo los agrocentrales que... Hubo muchos puntos altos. Sí, sí. Ayer lo vi muy enchufado Barreto, muy enchufado Barreto, aparte de la contención a Vegetti, me gustó mucho cómo estuvo seguro en la marca, en el anticipo. Ortiz también jugó un partidazo el día de ayer, que a mi gusto yo en la prueba había marcado, que tenían las dos dudas principales, era Barce y Ortiz. Me cerraron la boca y me encanta. Ojalá sea así más seguido. ¿Marcos? Sí, sí, coincido que fue un partido bastante bueno de los jugadores que se nombraron. También, bueno, Caute, penal que tiene, penal que en boca, es algo importante porque tener la oportunidad de patear del punto penal. No, y en un contexto donde Independiente siempre necesita los goles muy importantes, siempre necesitas los goles. No es que tiene que patear un penal trascendente donde te suma del 2-0 al 3-0. No, siempre es para confirmar el resultado, para empatarlo, para ponerte en ventaja los penales que tiene. Por ahora, Caute no ahorró ningún penal en lo que va a atornar. No, 5-5. Exactamente, 100% de efectividad. Y el otro que pateó un penal fue Matías Jiménez, que también lo ha convertido. Encima. Seis penales de seis, claro. Bueno. Es algo que suma bastante. Jorge Vizcaglini, siempre presente, así que un oyente de Ecos del Rojo, fiel, que está en todas las transmis, en todos los problemas, dice, tuvimos más llegadas al arco que en otros partidos. No tengo el dato, pero a priori, nosotros obviamente siguiendo siempre la campaña independiente, estamos en todos los partidos, para mí hubo más llegadas que en todo el campeonato ayer. Hubo más llegadas y aproximaciones a hablar en general que en todo el campeonato realmente. Tuvimos más chances, si se quiere, que aproximaciones. ¿Inclinamos la cancha más que en todo el campeonato, Guido? Nos ponemos a contar, tenemos los dos penales, dos de Casares, una en cada tiempo, si recuerdan la que se come abajo del arco, pobre Juanito, pero bueno. Dos en cada tiempo, un cabezazo de Barreto, en un córner de Vallejo, otra de Vallejo, también un remate que tapa muy bien el arquero de Belgrano, y no sé si me estoy olvidando alguna de más. Pero seis situaciones de gol, claras, eh. Y recordemos la última que no puede volver a pasar, el cinco contra uno, que conduce Chaco Martínez. Chaco Martínez, pero que el pase es muy malo, la verdad. Justo a donde no tenía que ir. Había cuatro posibles receptores. Donde estaba el único jugador de Belgrano, ahí la dio. Encima no es que, Dier, te recuerdo que era el jugador de Belgrano, que fue el que hizo el segundo penal, no es que quiso cortarle. Él acompañaba la jugada porque estaba vencido, era cinco contra uno. Y le terminó pegando en el taco. Y le terminó el taco porque corría en el retroceso. Bueno, esas situaciones es lo que yo quiero también hacer hincapié. De donde, acá, Guillermo lo dice perfectamente, la delantera mejoró, pero hay que empezar a convertir, porque todos los partidos no los vamos a ganar por penales. Coincido, los penales fueron penales, los penales los convirtió bien, fueron dos manos, que convirtió y cambió bien por gol Gautelucho, pero hay que liquidarlo antes. Hay que liquidarlo antes. Y esas situaciones, no podés cerrarlas. Siendo un equipo de primera, profesional, en el momento que estaba el partido, ya para terminar de ponerle el moñito, si se quiere, la futrilla del postre, ahí estuvo mal Martínez. Y no me gustó cómo entró ayer, no me gustó cómo entró con Racing. Está diciendo mal el chaco Martínez. Sí, que obviamente lo vamos a bancar, pero la crítica creo que tiene que aparecer. Claro, bueno, recordemos que son humanos, pueden errar. El tema es que, si errás todas, te complicás. Cazares, que tuvo un mano a mano. Jiménez, a mí no me terminaba de convencer, después le puso una buena pelota a Juanito. Pero esa jugada fue crucial. Fue buena, sí, sí, fue muy buena, una asistencia perfecta y la termina tirando por arriba. Bueno. Yo pensé que la había metido. Y la del segundo tiempo, muchachos, también otra contra, cinco contra dos, conducción de Jiménez casi de la mitad de cancha, le da el paso a Juanito por derecha, de fin medio exigido, Juanito, pero también era una contra cinco contra dos, a eso de los diez, quince minutos del segundo tiempo, que era para empezar a liquidarlo ya. Y es una contra cinco contra dos, y si no haces esas situaciones de gol, si no haces cuando Belgrano está regalado en defensa, ¿y cuándo lo vas a hacer? Completamente. Así que, bueno, los invitamos, como decíamos, a que se suscriban, nos ayudan un montón suscribiendo a Secos del Rojo. Escuchamos un poco la palabra de Ricardo Silinsky, una respuestita que tuvo y un paño general de lo que fue el partido en la conferencia de prensa terminado el mismo. Bueno, a ver, es la línea que veníamos teniendo con Racing, con Reggio y jugamos mal, fue un partido que, la verdad que no lo hicimos mucho, y volviendo a esa línea me parece que es importante que seamos protagonistas, que realmente juguemos y le dedicamos a la gente las ganas, que contagiemos cosas adentro de la cancha, para afuera. Así que, en general, estamos en ese proceso tratando de ver si podemos enderezar, sostener el tiempo, cosas, se puede jugar un partido bien, pero el tema es sostener el tiempo. Me quedo con algo de lo que dijo Ricardo Silinsky, es que, obviamente, es contento, conforme con la victoria, encima jugando bien y demás. Él dice, logramos contagiar a la gente desde adentro, y eso me parece muy importante, porque lo que se viene viendo en Libertadores de América, estamos ahí haciendo vestuarios, más todavía lo siente en la zona baja, entre los plateístas y demás, es que siempre el hincha tiene que contagiar al equipo, porque generalmente no está pasando un buen momento como viene siendo este torneo y el otro, y el anterior. Pero en este caso fue al revés, a mí me dio la sensación desde la cabina que cada vez que iba a trabar Ayrton Costa, cada vez que iba a trabar Barcia, cada vez que Cautelucho bajaba, cada vez que sacaba Barreto, el equipo te hacía aplaudirlo, te hacía levantarte del asiento, el equipo realmente te contagió, y eso hace un par de semanas no lo podíamos ni siquiera pensar, y ayer termina sucediendo esto. Entonces, hay un punto muy favorable a Ricardo Silinsky, que siempre me parece correcto en las declaraciones, no exagera, y tampoco hay que exagerar esta victoria, que fue muy buena, hay que remarcarla, hay que analizar lo bueno, lo malo como estamos haciendo, pero es el principio, Marcos. Sí, bueno, hablando de eso, la semana pasada tiré un dato de que este partido contra el cuarto de la tabla y el próximo partido contra argentinos eran partidos que se podía llegar a perder, se podía llegar a empatar, que no sería algo impensado, de hecho es una victoria muy buena, son tres puntos muy importantes los que se sacan ahora, pero que como que yo, por lo menos desde mi punto de vista, el panorama se iba a aflojar bastante con los partidos que vienen después, rivales del fondo de la tabla, lo que habíamos comentado era que había un ciclo que se repite mucho en los equipos según como está armado el fixture, que hay varios equipos que van pasando las fechas y siempre le toca a un equipo distinto, que le toca a una seguidilla muy grande de partidos bastante accesibles. Después del partido con argentinos juniors hay como 12 partidos, 9 son partidos accesibles de equipos que ahora mismo son rivales directos independientes o algunos con menos puntos también, que es algo que por lo menos pensás que no vas a jugar contra un equipo que sabés que va a ser un partido complicadísimo, obviamente cada partido es una final y hay que jugarlo como una final porque hay que sacar los tres puntos, pero sabés que realmente tenés chances y capaz hasta sos el favorito para ganar el partido. Totalmente, así que bueno, en ese análisis... Palacio, lo entramos a uno, me gusta mucho cómo declararse el Inki, cortita y al pie, sin pavadas, sin extra cosas, extra futuras, no vende humo, no vende humo, me gusta mucho cómo declararse el Inki, es sencillo. Sí, además veníamos de lo que era istilitano, que a mí, además que no me gustaba lo que sabía en el terreno del juego, lo que veíamos, que no estoy diciendo nada nuevo, ya lo criticamos, lo dijimos y por algo terminó como terminó, pero al momento en la conferencia de prensa, me parece que hay momentos donde tenés que hacer silencio. O no decir cosas que hagan todavía resonar más lo que estamos viendo. Y si el Inki además que tuvo, primero lo hizo bien en el partido con Racing, que es donde mucho no se le podía decir por los dos entrenamientos antes del partido. Lo hizo muy bien con River, cuando River lo pasó por arriba. Y ahora lo hizo muy bien al momento de ganar, así que en las tres facetas, digamos, me parece políticamente correcto, al menos por ahora. Y sigo insistiendo, se notó bastante la mano del entrenador. Saludo a Daniel Jiménez que dice, los mejores jugadores para mí fueron Barcia, Ortiz, Barreto y Caute. Coincidimos, creo que absolutamente todos coincidimos. Es que ayer, chicos, me parece que el único flojito, por así decirlo, fue Cuero. Que para nada, nunca decidió en banda, para volver como siempre le cuesta. Ayer de Cuero, la verdad que no vi nada, sinceramente. Después el resto del equipo, hasta Rey, que no tuvo una hortua tarea. De todas formas, me gustaron, me parecieron correctos. E incluso niveles superlativos como de Barcia. Sí, y acá, hablando de Barcia, Cristian Marote dice, ¿encontramos al nuevo número cuatro? Nos pregunta, lo dice con signo de pregunta. Y afirma, tiene que ser Barcia. Yo creo que Barcia es, de las opciones que tenemos, es el mejor cuatro. Pero quizás, a veces, necesitas a alguien en la posición en la que jugaban anteriormente, que es de mediocampista por derecha. Ahora que volvió Cuero, puedes jugar Cuero en esa posición, aunque no esté rindiendo mucho. Pero antes jugaba de mediocampista por derecha, o de extremo por derecha, porque necesitábamos a alguien ahí. Pero creo que sí es que tenés a todo el plantel, que es el mejor lateral por derecha. Aunque Gómez también, no es que estaba jugando mal. Totalmente, no, pero ayer fue un partido... Pero Barcia, las dos veces que jugó de cuatro, jugó muy bien. Me animo a decir, casi perfecto, casi perfecto de Barcia. Para mí igual, el mejor partido de Barcia de cuatro fue con Barracas. Que al principio arranca jugando arriba, pero... Fue el que marcó el gol. Arranca menos de un minuto, mete un gol, ya estaba jugando arriba. Pero después, tras la expulsión de Barreto, tuvieron que reacomodar la defensa y correrlo atrás. Y encima estaba lastimado, pero casi que ni se notó. Se notaba, fuera de la jugada, que capaz reingueaba un poco. Bueno, y estábamos coincidiendo entonces que Barcia tenía que ser el cuatro. Imaginamos que así lo verá Zilinski. Y es bueno arriba y bueno abajo también. No paró de correr ayer Barcia. Yo desde la marca, por ahí, una cosita se le puede corregir. Pero lo compensó mucho con el corazón que puso ayer. Y no paró de correr. Y con el fútbol, porque no fue que solo ganas. Pero claro, pasara el ataque también. Cortó sin falta, fue a la pelota. Antes del minuto, a ver, no sé si fue un centro o un tiro largo, ¿no? Pero antes del minuto. Sí, sí, recuerdo que saca. Antes del minuto ya generó una situación de gol. Lo usaba, que hasta los penales fue la figura del partido, ¿eh? Porque tuvo bastantes apariciones importantes para que no caiga el arco de Belgrano. Igual hay algo que quiero aclarar de Barcia. Que varias veces, muchas veces, lo amonestaron y tuvo faltas muy inútiles. Sonza, sí, sonza. Recordemos la falta increíble que le hace a Guanchope Ávila. Que significó, bueno, partidos que teníamos que cerrar contra Colón. Última jugada del partido. Sí, lo agarra la camiseta. Se iba para el lado de afuera. No sé si se llevaba a ir afuera. Capaz que le agarraba a Guanchope y después... No, pero era una jugada donde el... Estaba rodeado entre dos. ...te no estaba de espalda. Estaba rodeado entre dos. No lo tenía que agarrar de... La camiseta, notablemente, como para que... Che, cóbrame un penal y lo agarrás. Capaz lo que le falta es experiencia. Porque recordemos que es un chico joven. Y donde ya está recibiendo rodaje ahora de titular. Aparte ahora, es penal. No hay forma de salvarse con el bar. Nos preguntan, Cristian Marote, Guido. ¿Qué pasa con Sarrafiore que no juega? ¿Lesionado o no está? No, lesionado no está. De hecho, fue partícipe de hoy a la mañana. Juego hoy. Exactamente, eso iba a decir. Fue partícipe de hoy a la mañana, el amistoso que jugaron. Con los suplentes de ayer contra Talleres de Escalada. Un amistoso que ganó Independiente 2 a 1. Con goles de Elizalde y Vallejo. Y Sarrafiore, de hecho, fue de la partida titular, entre comillas, de los que jugaron hoy a la mañana. Fue los 90 minutos. De los suplentes, claro. Sí, dos tiempos de 35 hubo. Bueno, sí, los 30 minutos. Sí, jugó todo. Así que la respuesta es Cristian Marote hoy, con la info que nos trae Guido. En ese partido amistoso que se realizó hoy de los suplentes. Bien, bien que se realice. Son cositas que para mí suman. Que se realice un partido amistoso con los suplentes. Antes, en la primera semana completa de Silisky, el doble turno. Son cosas que sirven. Sí, y bueno, jugaron las personas que no venían teniendo rodaje últimamente. Y también entró, bueno, además de que entró Danxelo, que se venía recuperando de una lesión. Rotura de ligamentos, sí. Entró Santi López, el chico de... Que viene del sub-17. Sí, muchachos, perdón. Repasamos la formación, si quieren. Dale, vamos con eso. La formación de hoy de la mañana, el amistoso frente a Talleres de Escalada, el Pocho Segovia en el Arco, Ostachuk, Lazo Elizalde, Damián Pérez, Vallejo, Kemi López, Sarrafiore, el Brian, el Chaco Martínez, y arriba, Rambert e Hidalgo. Un once bastante... Sí, todos los suplentes de ayer. Con bastante juventud. Sí, sí, tranquilamente puede ser un equipo de la reserva, sacando a Vallejo, que sabemos que está en equipo titular, pero después, con Rambert e Hidalgo arriba, un equipo que tranquilamente puede ser de la reserva. Así que, bueno, ahí estaba la información para la... Sí, aclarar, entró, bueno, como decía Marcos Justo de Ángelo y Santiago López también en el segundo tiempo. Bien que, si el Insky lo pidió, dijo, yo lo quiero el equipo porque sé que está bien, y ya lo hizo participar en el entrenamiento, y de hoy este partido amistoso de dos tiempos de 35, ¿crees que sería adecuado si el entrenador lo ve bien, si ve que va proyectando, que está cómodo, y que demuestra lo que hasta ahora nos hace hablar tanto de Santiago López, meterlo en una convocatoria para uno de los partidos que nos se vienen? A ver, si el Insky mismo lo dijo, no quiero esperar a que los juveniles tengan 23, 24 años para hacerlos debutar. ¿Está bueno con esto que Santiago López lo vaya llevando de a poco, por supuesto, que entrenen con la primera? No que vaya a ser titular del siguiente partido, pero que lo lleve a primera, que empiece a tener que estar en las concentraciones, aclimatarlo para lo que sería el clima de la primera división, justamente, por lo menos eso. Yo igual tengo algo para decir con... Todo oídos. Con eso que creo que es lo mejor, si es que está en condiciones de jugar, que juegue con la primera, no hay que esperar. Si es que tenés las condiciones y tenés el nivel, jugá. Y un equipo donde no sobran jugadores. Sí, y bueno, es algo que ya pasó antes con Agüero, con Velasco, con Barco, pero lo que no quiero que pase es que empiecen a presionar al jugador, que la prensa empiece, este es el nuevo Velasco, este es el nuevo Barco, eso es algo que al jugador no le suma una presión más extrafutbolística que... Le pones presión a un chico que, recordemos, tiene 17 años. Increíble, es menor de edad. Sí, claro, por eso no... Coincido, ¿no? Coincido, Zieninski por ahora no está dando seguridad en las decisiones que está tomando, así que hay que apoyar en esta decisión, si es que decide meternos en la convocatoria, darle algunos minutos si es que llega a ir al banco, esas cuestiones, si se rinde, obviamente, ya está, que vaya a la cancha, porque Independiente realmente necesita jugadores, necesita jugadores y demás. Tema de colecta, antes de irnos a la tanda, obviamente tema que nos va a tener todo el tiempo, ¿cómo viene ese tema, Guido? El último dato, o la última data que tenemos, es del día de hoy, justamente a la tarde, donde se llegaron a recolectar ya 600 millones de pesos, una barbaridad. Bueno, cifra de 600 millones, lo primero, obviamente, indispensable, imagino que el primer número que se llegue es para cubrir el pago a la América. Por lo menos para que se levante la inhibición, claro. Así que, primero vamos a esperar a que eso suceda y después seguir analizando, pero bueno, ahí vamos actualizando los datos que Santiago Maratea va dando en su cuenta de Instagram. Algo para decir, Marcos. Sí, que antes de que vayamos a la tanda, decirle a nuestros oyentes, ahora Juli va a repasar, pero tenemos muchas cosas para luego de la tanda, tenemos varios temas para abordar, así que quédense. Sí, y lo adelantamos, se nos viene. Tenemos entrevista, una entrevista interesante en el mundo independiente, así que quédense. Tenemos para hablar del futsal, para hablar del fútbol femenino, y si nos queda tiempo, algo aticinaremos de lo que va a suceder el sábado con argentinos, pero eso será más tarea a nuestros compañeros miércoles y viernes. Nos vamos escuchando el segundo gol, porque hubo más de un gol, así que nos vamos escuchando el segundo y nos pegamos con la tanda y seguimos con más Ecos del Rojo. Penal para Independiente, veo el reloj, 43 minutos por la primera victoria, por la primera victoria del local, se levanta el público, estamos en vivo a través de Ecos del Rojo, en busca de escuchar el eco más sagrado, el eco que produce el grito de gol, que en sus pies, de botín naranja, la derecha, tiene Martín Cautelucho. Atención, se viene el penal para Independiente, toma Carrera Martín, toma Carrera Cautelucho, se encienden las luces para acabar este momento, atención, dio la orden Herrera, Caute, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Caute gol siempre! ¡Siempre caute gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente! ¡Caute gol siempre! ¡Infa libre en el punto penal el goleador que tiene Independiente! Caute Lucho cambia el penal por gol, incrementa la ventaja, 44 minutos, y parece, y parece que los tres se van a quedar en casa, Independiente 2, ¡Belgrano Cero! ¡Belgrano Cero! ¡Vamos la radio! ¡Somos tu voz! ¡Vamos Conecto! ¡Siempre la verdad y la mejor información! ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. ElectroCred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en ElectroCred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11 5919 4709 Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme. Almeida 2636 San Martín. 4759-2383. Pelmesa.com Classic Call Sociedad Anónima. Empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías. En capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR. Levas Standard y de competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4233 Capital. Teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram. Arroba levas-tr. Dolce Tropea. Fábrica de helados artesanales. Asesoramiento a heladerías. Servicio a restaurantes. Los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea se te hace agua la boca. DG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición. Para categorías sonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram. Arroba amortiguadores DG. Complejo hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5-053-6630. La Posta de Tavo. Complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo. Salón para eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen. Provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram. Arroba la Posta de Tavo. La Mía Chitalanús. Discoteca y Club Nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2.992, esquina blanco encalada, Lanús. Osvaldo Itria Eijo. Productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo. Hipólito Yrigoyen, 5.472, remedios de escalada. Teléfono 1144-21-1947 Vení a la costa, vení a Santa Teresita, vení al Hotel Swing Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing, la mejor opción para pasar tus vacaciones Calle 35, número 396, Santa Teresita Teléfono 1144-21-1947 Taller Servicar Sur SRL Reparación y pintura de carrocería Reparación de guardabarros y protecciones exteriores Reclamos ante aseguradoras Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo La RUX 1555 Rafael Calzada Llámanos al 4236-1648 O 4291-2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros Estándar de competición Garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villavoz 3 de Febrero, Buenos Aires 011-21-45-1500 En Instagram Arroba AMG Guión bajo Rectificadora Volvemos a Ecos del Rojo 22 horas 36 minutos En la República Argentina Como siempre los invitamos a todos que nos acompañen Con el botón de suscripción Nos ayudan un montón Ahí donde dice suscribirse Absolutamente gratis Y vamos sumando gente a la familia de Ecos del Rojo Con el programa lunes, miércoles y viernes De 22 a 23 Y con todos los partidos Obviamente de Independiente Tenemos conectado al señor Jorge Seguane Director técnico y coordinador Del básquet de Independiente Para hablar un ratito con él Le agradecemos Julián Palacios Lo saluda Jorge Un saludo especial para usted Buenas noches Y bienvenido a Ecos del Rojo Vamos a empezar hablando obviamente de lo más importante Cómo está hoy el básquet de Independiente Qué tiene para contarnos de esto Para la gente que está alejada justamente de este deporte Pero quiere tanto Independiente Un placer Jorge Bueno Ahí lo vamos a recuperar Nos lo estamos escuchando Así que bueno Mientras tanto A los que Están prendidos A mi producción Nos está intentando reconectar El saludo para Cristian Marote Para Leandro Para Marino Iglesias Ahora sí Jorge ¿Nos escuchás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Perfecto Ahora sí Le repito la pregunta Primero gracias por estar aquí esta noche Jorge Cevane Director técnico del básquet de Independiente Y coordinador justamente del básquetbol Primero Preguntarle cómo está hoy el básquet de Independiente Para que nos cuente un poco a nosotros Y a la gente que nos está escuchando Que está alejada un poco del básquet Pero quiere tanto Independiente ¿Cuál es el contexto actual del equipo De la institución en cuanto al básquet? Sabemos que juega Liga Federal y demás Pero para que vaya entrando un poco Obviamente en contexto De lo que está sucediendo con el básquet en la institución Bueno Buenas noches a todos Como todos saben O para los que no saben Estamos jugando el torneo federal Quedan dos fechas para terminar la fase regular Estamos en el segundo puesto Ahí estamos peleando cabeza a cabeza con los primos Y realmente en una posición muy importante para nosotros Quedan dos juegos para terminar esta fase Y venimos muy bien posicionados Eso es con respecto al torneo federal Después venimos jugando con todas las categorías En el torneo metropolitano Que es nuestra federación madre Que es FEBAMBA Y donde participamos desde los más chiquititos Desde Mini Pre-Mini Hasta U23 Bien, Jorge Te pregunto Julián Palacios Te saludo a Conductor de Ecos ¿Para qué está el básquet Independiente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué proyectos hay? A diferencia quizás de otros años O en qué están intentando mejorar ¿Cuál es el objetivo que tiene? En todo sentido, obviamente La mayor competencia que es la Liga Federal En este caso ¿Qué objetivo tiene el básquet en este sentido? Y obviamente también en lo que hablábamos de lo institucional Entendiendo del contexto del básquet Mira, acá los objetivos nuestros son dos Uno con respecto al equipo federal Que sería un torneo semiprofesional La idea es tratar de profesionalizar lo más posible el equipo Y poner un equipo como lo hemos conformado Este que es un equipo bastante interesante A nivel jugadores Y a nivel juego que estamos haciendo Tratar de posicionarlo lo más alto posible Para poder dar un saltito más Para poder jugar Liga Argentina Ese sería un objetivo Ya más yendo a lo profesional Nuestro objetivo madre Es como todo club Necesitamos Estamos juntando la mayor cantidad de chicos Que estamos formando Desde mini, pre-mini De las categorías menores Donde tenemos 40, 50 chicos en esas categorías Que es de ahí donde estamos trabajando muy fuerte Para poder engrosar todo lo que es la parte social Todo lo que no pudimos hacer durante años Cuando se nos limitaba Tanto como los lugares Tanto el Botaro como para entrenar Y para poder jugar Que se nos complicó bastante Este año nos pusimos el objetivo De poder engrosar todas esas categorías Y de hecho empezamos con el básquet también femenino Que es un año de transición Donde estamos recién estamos Este, ¿cómo se llama? Recolectando, juntando Y invitando a todas las chicas Que puedan venir a jugar Y aprender el deporte Bien, para el que esté escuchando Nos esté viendo Estamos también en vivo en YouTube Estamos hablando con Jorge Cevane Director técnico y coordinador de básquet independiente ¿Cómo se pueden acercar? Quizás padres o mismos chicos Chicas que estén escuchando A formar parte del básquet independiente Si hay una convocatoria Si antes tiene que pasar Por algún tipo de contacto Con alguien de ustedes Acercarse a la sede independiente O algo por el estilo, Jorge Para información Para brindarle al hincha Y al socio independiente Solamente se tienen que acercar A la sede A la sede Y ahí les van a informar Todo Donde Pueden pasar Por el departamento De educación física Bien O por Las oficinas De adelante Donde está Donde está la entrada Que les van a informar Cómo Y para qué Dónde tienen que ir Para Para venir a jugar Y a aprender Eso Es En cualquier momento Puedes llegar ahí Hola Jorge ¿Cómo te va? Guido con una tabla Buenas noches ¿Cómo te va? Mi pregunta venía por el lado de Vos que estás hace muchos años En el club ¿Cómo ves las inferiores A lo largo de Toda tu estadía En el club Y cómo lo ves ahora También actualmente? ¿Cómo veo las inferiores De cuatro estadías En el club? No te entendí ¿Cómo ves las inferiores En lo que es Toda tu estadía en el club? Porque tengo entendido Que estás hace muchos años En la casería independiente ¿Cómo ves las inferiores A lo largo de todos estos años? Sí, la evolución Exactamente ¿Cómo ves la evolución En el club? ¿Y cómo está ahora También actualmente? Ahí vamos Perfecto La realidad es que Se venía de años Difíciles Yo Yo me incorporo Después de un año y medio Atrás Que no estuve Estuve antes Y estuve un año y medio afuera Hasta que Hasta estas elecciones Y volví a tomarlo Ahora bien La realidad es que Incrementamos En un En un cuarenta por ciento En un cincuenta por ciento En solo estos seis meses Incorporamos La cantidad de chicos Para que se empezaron A interesar más al deporte Y pudimos Este Hacerlo Gracias a que Teniendo más Tiempo El votar O teniéndolo Solamente para jugar Al básquet Este Lo pudimos Lo pudimos hacer Antes Estaban Muy Muy condicionados Con el lugar Y con el tiempo De entrenamiento Pero bueno Nada Hoy está ese espacio Exactamente Por eso a partir de esto Empezamos con este Proyecto nuevo De poder Tratar de llegar Tanto En la parte Profesional Como en la parte Educativa De todos los chicos Hola Jorge Marcos Monte Te habla ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno Te quería preguntar Con respecto Al torneo federal Ya Bueno Faltan Nada más Dos fechas Vienen de ganarle A Ateneo Popular De Versalles Y compiten Mano a mano Con Con Racing ¿No? Mi pregunta es En cuanto a Por cómo están en la tabla Que están segundos ¿Cómo es el tema De los ascensos? ¿Cuántos pasan? ¿Qué es lo que Tienen que jugar después? Si es que hay algún playoff Si es que ¿Qué es lo que viene después De estas dos fechas? Mira En esta parte Entran cuatro Entrarían cuatro Cuatro equipos Bueno Está Racing primero Está por nosotros Segundo Con River Y con Hebraica En estos dos partidos Se definen estos dos últimos Se definen los dos puestos A ver cómo quedamos Este Regulados en la tabla Y a partir de ahí Empezarían una especie De playoff El gran tema Es que Nosotros estamos Nosotros pertenecemos A la zona metropolitana Sí Y la zona metropolitana Tiene dos zonas Tenemos que quedar Dentro de los cuatro Entre las dos zonas No está Estamos en una buena posición Sí El tema es que Después de ahí Se hace muy largo Porque empieza a salir Empezás a salir a las provincias A partir de ahí Es un camino largo Porque acordate Es un torneo De 102 equipos Claro Y es el más Es el Por eso el torneo federal Que es de todo el país Pero La verdad que Muy ilusionado Primero con el equipo Porque viene dando Respuestas Muchas respuestas Jugando de igual a igual En todos lados Y la verdad que Venimos con la cabeza Muy metida En lo que Lo que venimos haciendo La verdad que Contento con el proyecto Y hablando de esto Para que la gente Se empiece a acercar al básquet No solo para los que quieran jugar Para los que tengan chicos Hijos, hijas Sino para el que quiere ir a Alentar Porque sabemos que Es lindo ir a Avellaneda Es lindo ir a la sede Es lindo ir al Botar Recuerdo mucha gente En el partido contra Racing Mucha gente en los primeros partidos De locales y demás Con lo que eso conlleva Y sabemos que esto va más allá De solo el fútbol Hay mucha gente Que ama independiente En lo institucional No solo en el tema futbolístico Que sabemos que es lo principal ¿Se pueden acercar A ver cualquier partido? ¿Cómo se comunica eso? Entiendo que tienen Instagram Y demás Para que la gente se acerque Sí, sí, sí Se puede acercar Cualquier A ver cualquier partido Eso Ningún problema De hecho El partido con Racing Que fue el de mayor Cantidad de público Que hubo Y hubo también público De Racing Y la verdad Que fue una fiesta Tengo que decirlo Tanto en el Botaro Como fue en la cancha De Racing No tuvimos ningún problema Y fue algo que Que es muy lindo Es muy lindo participar De todo eso Y poder hacerlo En nuestro próximo partido De local Para la gente Que no quiera venir A ver de local Jugamos el lunes Ocho A las veinte horas Con Midland Que es el último partido Bien Y con River Jugamos el jueves Este jueves Que viene ahora El cuatro A las veintidós horas En cancha de Vélez Porque River No Están arreglando El monumental Y no tiene No tenía el estadio Para poder jugar Pero se puede ir Tanto de local Como de visitante Perfecto Sí, Marcos Y bueno Sí, Jorge Justo te quería hablar de eso Te quería consultar Acerca de los dos partidos Que quedaban Y también quería Invitar a la gente A que ya El partido que viene Ante River En cancha de River Es un partido muy importante Ya que es justamente Como vos decías Un rival directo Ellos tienen La misma cantidad De partidos Perdidos Que nosotros Les falta un partido Y si ganan ese partido Nos empatan Y bueno Después Midland está En el anteúltimo puesto Pero también Son dos puntos Que aparte Siendo la última fecha El aliento De la gente Sumaría bastante Sí, sí Ya lo creo Primero Acordate que Es el jueves En Vélez No en River 22 horas Con River Sí La verdad que Los dos son partidos Muy importantes Vamos Vamos a ir a hacer Los partidos Van a ser Los partidos Más complicados Que uno tiene Pero Creo que estamos Bien posicionados Como para tomar La responsabilidad De los partidos Bueno Jorge Te agradecemos Este tiempo Que nos has dado Para contarle a la gente Para que se acerque al básquet Para brindarnos información Obviamente Como está la actualidad Básquetbolística Del club Y cuando quieras Ecos del rojo Con los micrófonos abiertos Para seguir Obviamente El día a día De la institución En cuanto al básquet En cuanto a este Camino largo Que tanto decís Que tiene Este Buen comienzo En la liga federal Y ojalá así sea Con los dos partidos Que restan No sé si querés decir Algo más Jorge Un placer para nosotros Nada Muchísimas gracias Y agradecerles Por la difusión Del deporte Que nosotros Este Lo llevamos En el alma De toda la vida Muchísimas gracias A usted Y que tenga Muy buenas noches Bueno Acaba de pasar Jorge Sebane El director Del básquet Independiente Y coordinador Del básquet De Independiente El aire En ecos del rojo Bueno Una linda nota Para que la gente Además del fútbol También se acerque A los otros deportes Guido Si exacto Si se acerca También lo que es El básquet Que es muy interesante De Independiente Recordemos el Instagram De Independiente Para aquel interesado Justamente en buscar Más informaciones Basket.kay En Instagram Basket.kay Es la página oficial Del Instagram De Independiente En cuanto al básquet Si, ahí se enteran Cuando va a jugar El tema de los partidos De local En que horario ir A que hora se abren las puertas En la sede de Mitre Así que Ya saben donde queda Así que Solo le falta saber Cuando juegue Y si tiene la posibilidad De ir Es un espectáculo Digno de ver Y sabiendo que Independiente Está muy bien En este sentido El otro día Perdón Ya te dejo Marge El otro día Juli Vi una foto del Botaro Hermoso el Botaro Por supuesto Que no quede solo En el sábado O el domingo En el Libertadores Que si no Independiente Vaya también Más allá En los días de semana Acompañando al equipo Si Bueno Y ya que Estamos hablando De otros deportes Tenemos también Dos temas más Para hablar De lo que fue Esta semana En el club Empezamos con Futsal Vamos Empezamos con eso Bien señores El Futsal Jugó contra Boca Fue igualdad en 3 3 a 3 contra Boca Justamente de local Los goles lo hicieron El uruguayo Jordi Seguí Nicolás Martínez Y Lucho González La próxima fecha Muchachos Independiente va a estar Visitando A Villa Lañata Con día Y horario de confirmar Todavía Perfecto Bueno Ahí está la actualidad Futsal Los clubes Boca En el segundo puesto Tenían Tenían una muy buena Arquera La arquera de la selección Y tenían una delantera Lo negro Que es la que mete El primer gol Define Ve a la arquera Un poco adelantada Se la tira por arriba En el segundo gol Ve a otra delantera López Que con la defensa Un poco adelantada Se la tira al espacio Y marca el gol López Cambiéndole el palo A la arquera Independiente Que lo que vi Es que Hay como un proyecto En Rosero Central Que consiguieron Jugadoras de selección Y que es algo Que en Independiente No pasa tanto Y lo que les quería preguntar Es ¿Es momento para apostar También en Además en el fútbol masculino En el fútbol femenino Con lo que va creciendo En estos años Lo que hablamos recién De Boca Y ahora Rosero Central ¿Creen que sería bueno El panorama para Independiente Hacer una apuesta en esto? A ver Hablando del paneo general Es un momento Donde el fútbol femenino Crece día a día No hablo de exclusión Independiente Hablo de fútbol femenino Argentino Y mundial también Entendiendo como Se está movilizando Y demás Cada vez tiene más difusión Sí Argentina Más lento Quizás creo yo Un poco más lento A diferencia de otros países De Europa No sé si de Latinoamérica Ahí desconozco En Europa obviamente Más avanzado con ese tema A ver En Latinoamérica A excepción de Brasil Por supuesto que estamos Mucho más avanzados Que el resto Sí Y ese es un punto bueno El tema es que Independiente puede hacer No quiero decir gasto Pero si esa apuesta Que Que sea rentable Obviamente para que Crezcan Porque esto no es Solo fútbol Masculino Sino también Los otros esportes Como íbamos hablando Básquet Futsal Fútbol femenino Parece que siempre Es positivo para el club Porque no es Solo ingreso En lo que es Las tablas De los campeonatos Y demás Que obviamente Son más que positivas Para el club Pero es ingreso En todo sentido Para la institución Independiente Yo lo veo Obviamente Algo que sería Muy bueno que suceda Incluso por qué no A ver Haciendo una comparativa Con la primera Con la primera El masculino Por supuesto Por qué no Que no jugaran En el Libertadores de América Y se cobraran la entrada ¿Por qué no? Bueno Hay otros clubes Que han Llevado mucha gente A la cancha Entra plata por entradas Entra plata por las ventas También Eso te iba a decir Perdón Marco Creo que Boca y River Incluso juegan Sí En su estadio Y se le cobra la entrada Al hincha Y el hincha va Y va mucha gente Pone su cuota Y va eso Y en Europa Pasa mucho también Que por ejemplo Hace poco se rompió el récord En el Camp Nou Que llenaron el Camp Nou Un partido de fútbol femenino Y es algo que Es una tendencia A nivel global De que El fútbol femenino Crece bastante También en Argentina Está creciendo bastante Cada vez Hay más jugadoras Bueno Ahora Pasó con Una delantera de Boca Creo que es Yamila Rodríguez Yamila Rodríguez Que la vendieron a Palmeiras Por una cantidad enorme De plata Y eso Independiente Le vendría muy bien En un proyecto A corto tiempo Aparte Corto o largo También Sí Obvio también Y también Bastante a corto plazo Porque Ya las chicas Juegan mucho al fútbol Independiente Es un club enorme Que podés reclutar Un montón de gente Obvio Había una convocatoria Claro Gente para jugar Vas a tener Y es un proyecto Bastante interesante Que no me sorprendería Que lo piensen Como dijiste Faltan ya Faltan bastantes fechas Todavía Diez fechas Diez fechas Y bueno Pero para los próximos Está en competencia Está en competencia Y está en competencia Lo que te iba a decir Es que Jugamos Contra San Lorenzo La próxima fecha Bien También otra competencia Dijimos Boca Guayurquiza San Lorenzo Y cuando competís Inevitablemente mejorás Cuando competís Contra los mejores Y estás ahí arriba Mejorás Y así creo que Lo irá al femenino Ahora viene San Lorenzo La próxima fecha Tiene un punto más Y un partido menos Si es que ganan Se ponen punteras Con Boca Juniors Así que es un rival También complicado Pero también una Gran competencia De estos partidos Que bueno Se decide también Más o menos Cómo va encaminado el torneo Bien Perfecto Nos queda Ya nos estamos por ir Reserva Ganó la reserva Si no dejamos pasar por alto La reserva Realizar la reserva Exactamente Sobre la hora El gol marcado Los 45 El segundo tiempo Un golazo Muchachos Un golazo Si tienen la oportunidad Véanlo De mitad de cancha De Ramiro Lobo Un golazo Justamente para ganar Sobre la hora Contra Belgrano Como visitante Bien En Córdoba Y otra cosa Hablando de la reserva Es que el miércoles Este miércoles 9 de la mañana Independiente Va a jugar un partido Amistoso De reserva Contra ¿Saben quién? Contra Fútbol Club Ezeiza Se preguntarán ¿Quién es Fútbol Club Ezeiza? Es un equipo Que juega En la Asociación Metropolitana De Fútbol de San Vicente La Liga de San Vicente La Liga de San Vicente Zona Sur Que es donde Santiago Maratea Salvo el club Donde estaba con deudas Cuando no tenía cancha Cuando no tenía Absolutamente nada Cerca de desaparecer Y de salir Del mapa del fútbol Santiago Maratea Salvo el club Y hoy juega No Guido Exactamente De hecho Un dato más para agregar Su cancha O sea la cancha De Ezeiza Fútbol Club Va a llevar su nombre Bien Así que Algo para tener en cuenta Esto se va a jugar Un partido amistoso En el predio de Villa Domínico El equipo de Monzón Tendrá un amistoso Contra el equipo de Ezeiza ¿Jugará Maratea? No lo sé Pero forma parte Del plantel Marcos ¿Algo que va antes Del cierre que te haya quedado? No Ya todo lo que hablamos En el programa Fue un programa Con bastantes cosas Sí Positivo Bastante información Sí, muy buen programa La verdad Así que un placer Como siempre Marcos Guido Lo mismo Me suscribo Saludar a todos Por supuesto Y bueno Recordamos también El partido Si bien lo van a analizar En profundidad Tanto en el programa Del miércoles Como el viernes Nuestros compañeros Recordarles El partido que viene Independiente La primera El sábado Ocho y media Frente Argentinos En la paternal Ahí estaremos seguramente Desde las 19 horas Y la camiseta Y el sorteo De la camiseta Que está a su derecha 11-39-27-14-14 Está en pantalla Lo pueden copiar Nombre, apellido Último 3 del DNI Y ya participan Por la camiseta Recuerden antes de irse Suscribirse Dejar su me gusta Que nos sirve un montón Es absolutamente gratis Y hasta acá Ha llegado Un nuevo programa A empiezo Una nueva semana Hoy feriado Así que el saludo Para todos Gracias por escucharnos Y vernos Esto ha sido Ecos del Rojo Chau chau Y que tengan buenas noches Esto es Ecos del Rojo Radio Por AM1220 Ecomedios Trece años Junto al Club Atlético Independiente Opinión Información Y participación Con todo el quehacer De nuestra querida institución Ecos del Rojo Radio Auspiciaron Este programa Las siguientes Empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chita La Mía Chita Discoteca Y Club Nocturno Osvaldo Itria E hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificadora AMG ¡Gracias!